Lo que vamos a necesitar para este proyecto es una base de 900 o de 600 Lo que vamos a necesitar para este proyecto es una base de 900 o de 600 Un cocle de aire fétido Adaptadores PVC de 4 pulgadas Cemento PVC y pegamento La base de 900 es para el drenaje de 4 y 8 pulgadas La de 600 es para el drenaje de 12 pulgadas O de la base estándar de concreto Esta base tiene algunas diferentes medidas de knack out Vamos a utilizar los knack out de 4 pulgadas para esta demostración Tiene una línea alrededor de la orilla Una guía para que tú lo cortes Enseguida vas a limpiar las orillas e instalar el adaptador de 4 pulgadas Porque son diferentes materiales Tú vas a usar un pegamento en este Aplica una cantidad abundante de pegamento al adaptador Y ponlo en la base Vamos a hacer lo mismo para abajo Enseguida vamos a instalar la trampa de aire fétido Usted notará el tapón de goma Este es para propósitos de limpieza Este va en la parte de arriba Una cantidad abundante Y después ponlo en los adaptadores La base de polimer en línea Consiste en una tapadera Una canasta de colador Así como los productos de sí mismo Gentilmente sienta la base de cemento Arriba del plástico Y alínealo Para remover el tapón Tiene que quitar la tapadera Para llegar abajo Y simplemente cala el tapón Y simplemente cala el tapón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!